... ...de la ciudad de Linares a seguir en la estela de nuestro presidente Juanma Moreno... ...que no dejamos a Linares sola ni la vamos a dejar sola ¿no? Primero por dos motivos ¿no? Por el compromiso que nuestro presidente ha adquirido en los peores momentos ¿no? Ya lo decía nuestra presidenta local Mariola... ...que cuando más necesitábamos a un presidente de la ciudad de Linares... ...pero cuando quizás todos los demás líderes políticos se escondían... ...tras el cierre del corte inglés y tras los malos momentos de la ciudad... ...Juanma vino a dar la cara aquí y a mojarse con Linares ¿no? Fruto de esas gestiones y de la magnífica gestión del gobierno local... ...donde el Partido Popular es parte importante del gobierno... ...pues hoy tenemos empresas como Cofares, Evolutio... ...hoy podemos hablar de la cesión de los terrenos de Santana... ...hoy podemos hablar del ramal Linares-Badoyano... ...podemos hablar a escasos metros de aquí del estadio de Linarejos... ...y así pues podíamos estar hablando un buen rato... ...pero desde luego hoy que hemos anunciado también parte del programa electoral... ...para Linares queremos destacar aquí lo más importante para la ciudad... ...y es que esta fase del ramal con el compromiso ferroviario... ...va a acabar con la declaración de interés estratégico de Andalucía... ...para el área de logística de Linares... ...o lo que es lo mismo, el último paso de la ecuación... ...que es el puerto seco de Linares... ...para que ya y a partir de la concesión de la misma... ...y de la declaración de interés estratégico... ...y el project manager que ha puesto este gobierno del cambio... ...podamos ya por fin poner a disposición de Linares... ...la posibilidad de terminar de despegar económicamente... ...para que Linares se convierta en el motor económico... ...no sólo de la provincia... ...sino también en uno de los motores económicos de Andalucía... ...y para eso, qué mejor que terminar el círculo virtuoso... ...de el puerto seco de Linares. Sí, hemos empezado esta mañana en el paseo... ...con nuestros vecinos, dándose a rueda de prensa... ...y ahora estamos en el mercadillo... ...que es donde confluyen hoy, pues bueno... ...la mayoría de los linarenses que tienen a bien... ...venir a este comercio abierto... ...que siempre ha sido un mercadillo... ...y que por cierto, desde el Partido Popular... ...hemos estado apostando y apoyando del primer día... ...sé que lo han pasado muy mal en la pandemia... ...son desde luego clave principal... ...de nuestra idiosincrasia como provincia... ...y hoy teníamos que estar aquí mostrando también nuestro apoyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!